Hola, gracias por unirse con nuestro video de la Coalición de Migración de Nueva York, The People's Money. Este video es parte de una serie para participación ciudadana que esperamos compartir con usted, la comunidad. Me llamo Natalie y hoy hablaremos sobre la iniciativa The People's Money. Yo explicaré qué es la presupuestación participativa y cómo los residentes pueden tener mano en cómo se gasta el dinero de Nueva York. ¿Qué es la presupuestación participativa? La presupuestación participativa es un proceso democrático en que los miembros de la comunidad deciden cómo gastar parte del presupuesto público. Los residentes votan a través de comités y discusiones públicas. Se usa ese dinero para muchos proyectos diferentes, como programas para jóvenes, educación y seguridad pública. Cada comunidad tiene sus propias prioridades y la presupuestación participativa es una manera buena de concentrarse en y financiar las necesidades específicas. ¿Qué es The People's Money? The People's Money es una iniciativa anual de presupuestación participativa en la ciudad de Nueva York. Fue introducida por miembros del Consejo Municipal en 2011 durante un proceso que invitó a los neoyorquinos a ayudar con decidir cómo se gastan los fondos de la ciudad. El programa sigue expandiéndose y ahora más de la mitad de los miembros del Consejo Municipal participan. En 2018, los neoyorquinos votaron por una iniciativa de balota para implementar un programa de presupuestación participativa anual que abarca toda la ciudad que se llama The People's Money. En 2022, el primer ciclo del programa del People's Money lanzó y miles de residentes entregaron sus ideas, desarrollaron balotas y votaron por 5 millones de dólares de proyectos. La iniciativa de la ciudad de Nueva York da a los residentes la oportunidad de usar nuestras voces para tomar las mejores decisiones para nosotros y nuestras comunidades sobre dónde y cómo se gastan los impuestos. En la balota del People's Money, los residentes de cada distrito eligen los programas que quieren priorizar y los fondos están asignados basados en que recibe la mayoría de los votos. ¿Cuándo es la votación del People's Money? Generalmente, la votación empieza en mayo y termina en junio. Los residentes pueden votar por internet o en persona, con muchas opciones de idiomas disponibles. ¿Quién puede votar? Cualquier residente de Nueva York de 11 años o mayor puede votar, sin importar su estatus de inmigración. Es lo mismo en todos los distritos. Además de los proyectos del distrito, dependiendo en dónde vive, se puede votar en proyectos del barrio también. Para aprender más sobre qué estará en la balota y dónde votar, dirigirse a la Comisión de Participación Ciudadanía de la Ciudad de Nueva York con el enlace aquí. Gracias por mirar el video.